La Iglesia de Sanidad La Iglesia de Sanidad La Iglesia de Sanidad El campo ofrece dos servicios de gran alabanza y la misma enseñanza relevante a través del video. El ambiente es relajante y por su menor tamaño permite que la gente se conecte a un nivel más personal. Donovanville, Louisiana es una de las comunidades más pobres de la nación. Lo que inició en esa comunidad como Dream Center, un ministerio de alcance de la Iglesia Lugar de Sanidad, se ha convertido en dos campos que atienden la necesidad física y espiritual de la comunidad, ofreciendo clases, alcances múltiples, comida, acto de servicio y tres grandes servicios en fines de semana. El Dream Center es un ministerio en acción al estilo Jesucristo. El mensaje de vida de Jesucristo ha traído esperanza y propósito a una comunidad olvidada. El campo hispano ha sido esencial para alcanzar a la comunidad hispana de nuestra área. Sirviendo y ministrando a la gente en su idioma permite que el mensaje de Cristo impacte a un número mayor de gente. San Francesville, situado a 40 minutos al norte de Baton Rouge, ha sido impactada por el trabajo que Dios hace a través del campo. Chicos y grandes están experimentando a Dios en una forma nueva y genuina. El corazón del Lugar de Sanidad se extiende más allá de Louisiana. Danville, California es hogar a un campo más que utiliza el mensaje en video. Este grupo de creyentes extiende la visión del Lugar de Sanidad a su propia comunidad. En el corazón de la Amazona, Managua, Brasil, es la casa del primer campo internacional del Lugar de Sanidad. Viajando a pie, automóvil o bote, la gente viene a escuchar acerca del nombre de Jesús y las vidas están siendo cambiadas a diario. Muy pronto comenzará un campo nuevo en Mozambique, África. Esta área es hogar para gente en mucha pobreza. No hay higiene, electricidad y hasta hace muy poco ni agua. Esta localidad es desafiante y requiere fe y compromiso para alcanzar a esa gente en dolor por los cuales Cristo murió. Dependiendo diariamente de Dios, la iglesia sigue el llamado de salir de su zona cómoda. Esta obediencia ha permitido al Lugar de Sanidad a continuar alcanzando a los perdidos en gran número. La siguiente generación es el futuro del Lugar de Sanidad. Desde niños hasta universitarios y jóvenes, la meta es levantar una generación de gente que sea apasionada sobre el llamado de Cristo. Cada semana, cerca de mil jóvenes, variando entre 13 y 25 años, claman a Dios durante una ferviente adoración y crecen a través de las enseñanzas poderosas que los desafían a vivir una vida de compromiso con Cristo. Elevate, el programa de internos de la iglesia Lugar de Sanidad, está diseñada para elevar a los estudiantes al ministerio a través del estudio bíblico y aprendiendo en acción. Estudiantes de todas las edades, profesiones y antecedentes sacrifican su tiempo para crecer en Cristo y servir a los que le rodean. Al tener la opción de medio tiempo o tiempo completo, abre la oportunidad de que los estudiantes trabajen en todas las áreas del ministerio, preparándoles para cualquier cosa a la cual Dios les ha llamado a hacer. Los voluntarios juegan un papel importante en todas las áreas de la iglesia. Por todos los campos, los voluntarios sirven incansablemente para hacer de cada servicio una experiencia de cinco estrellas. Esta voluntad por servir se revela en su deseo por alcanzar a la gente en dolor. Evangelismo en acción corre por el ADN de la iglesia, desde cocinando para Cristo hasta alcances semanales. A través de modos prácticos, Iglesia Lugar de Sanidad se continúa conectando con todos aquellos en dolor. El recién inaugurado Dream Center provee el lugar donde podemos trabajar en el corazón de la ciudad. Cientos de voluntarios se han envuelto en impactar la vida de gente en dolor, por medio de regalos, juguetes, comida y los alcances de Navidad y Día de Gracias. Al alcanzar la comunidad, el Estado y la Nación, una generación regresa a Cristo. La gente en dolor está por doquier. Iglesia Lugar de Sanidad se extiende mundialmente a todas las naciones, a todas las gentes. Al apoyar más de 50 misioneros, entrenando e invirtiendo en líderes y proveyendo alimento y esperanza al quebrantado. El mandato continúa y avanza. Impulsados por la pasión de ver más gente venir a Jesucristo, Iglesia Lugar de Sanidad espera impactar a la comunidad global una vida a la vez. Iglesia Lugar de Sanidad se trata de la gente, de los pobres, de los que están en dolor, los olvidados. Alcanzando al mundo, sirviendo a uno. Salud. Alcanzando al mundo, sirviendo a la comunidad global una vida a la comunidad global una vida a la comunidad global. Gracias por ver el video.